Hoy Maximo Squad va a ser un día súper especial y vamos a intentar hacer el vídeo más viral de absolutamente todo internet Y es que hoy por fin Ari después de un montonazo de tiempo acaba el colegio, es decir, es su graduación Y está súper emocionada, pero vosotros que creéis, que vamos a ir a la graduación Por lo cual lo que voy a hacer es no acordarme a posta de su graduación a ver cómo reacciona Voy a hacerla enfadar muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta ese punto, ¿sabes? que de rabia, que me odie Para después aparecer en su graduación Y ahora se está al final del vídeo porque va a ser un vídeo súper mega ultra emotivo Y yo ahora mismo estoy durmiendo ¡Wow! Chicos, vimos en la peluquería A ver, llevo la cinta porque obviamente voy a tener que llevar la cinta ¿De qué no se tengo? Voy a llamar a Arta Voy a llamar a eso Además, obviamente Arta tiene que venir, o si no viene a Arta, ¿quién me va a ver? Lo que pasa es que Arta está durmiendo, ¿vale? Le tengo aquí unas galletas que son uno de sus favoritos, la verdad es que el chocolate blanco yo creo que le flipa Para despertarle, además que le tengo que cambiar y todo Y claro, pues necesito despertarle Arta ¿Cómo? ¿Arta? ¿Qué es un día muy especial? Sí Arta, despierta, va ¿Qué quieres? ¿Qué hoy es un día muy especial? Sí, hoy es el día de dormir, así que vete para ahí Que no, Arta, que no es el día de dormir hoy Arta, despiértate ¿Qué quieres, tío? Es muy pesada No soy pesada Oye, Nari, para ya No te acuerdas qué día es hoy ¿Qué quieres, es el paz, Ari, tío? Seguir con mi papel de que no me acuerdo absolutamente nada Que ahora mismo lo que ha hecho ella es irse a desayunar Con lo cual lo que voy a hacer es ponerme esta suadera súper genial Que me encanta Y lo que voy a hacer es irme justamente abajo donde ellos están desayunando Me voy a hacer mi té del día Y voy a estar súper borde Maximus 4, de verdad, que ahora eso está al final del vídeo Suscribiros al canal que es totalmente gratis Ya casi somos 4 millones en la bandita Maximus 4 No, pero mira que más rápido está creciendo en absolutamente todo YouTube Y a ver si podemos llegar a los 50.000 pedazos de likes Por este vídeo tan especial Y ponerme en los comentarios si habéis aprobado todas O habéis suspendido alguna Espero que no, ¿eh? Así que vamos para abajo y vamos a hacer súper borde Vamos también ayer desayunando, así que vamos a entrar ya Buenos días por la mañana Hola, ¿te acuerdas ya? Sí, ¿de acuerdas ya? Hola, Abril, ¿qué tal? ¿Cómo es que te acuerdas? ¿Todo bien? ¿Te acuerdas? ¿De qué? ¿De eso? ¿No te acuerdas? Ah, claro que me acuerdo Toma, toma, que se acuerda Sí, es que hoy Max tiene veterinario Porque justo ha vomitado estos días algo súper súper raro Entonces, fijaros que está como súper tranquilito Porque está un poco más de la tripa Y le ha apuntado al veterinario Así que eso, tengo que ir al veterinario Porque si no, ese princeso, este cosito tan chulo Pues se va a poner malo, malo, malo del todo ¿Este vas a estudiar aquí? Sí, sí, soy yo Ah, muchas gracias Justo, gracias por prepararme lo que me voy a hacer el té ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo que no me acuerdo? ¿Yo qué sé a mí? ¿Qué me cuentas? No me acuerdo de qué, chicas De lo que toca hoy, tío Ya ves que está súper raro ¿No te acuerdas? Claro que no me acuerdo Es que últimamente me falló un poco la memoria, ¿sabes? Es un poco raro, ¿no? ¿Harto en serio? Estoy flipando Bueno, chicas, que tenéis el cole pronto Ya os podéis ir Os llevará la máxima producción en el coche, ¿vale? Pero tú y... ¿Para quién quiere venir al cole? ¿Quién quiere? ¿Qué tal? ¿A dónde ver eso o qué? Oh, gracias por las galletas Qué joder, qué chulo, ¿no? Es que viene, ¿eh? Qué bien Eh, ir a hacer la mochila o lo que queráis, por favor No estéis aquí molestando que... Es que si no... ¿Molestando de qué? Si has ido tú el que has tenido Y las chicas, pues, que ya es tarde ¿Qué pasa hoy? Es muy raro Se me va muy bien hacer de borde Obviamente me acuerdo que es su gracia Pero es que me está saliendo un plan genial Así que vayamos a continuar Porque es que en cero como se tienen que ir A ver cómo reacciona Ari A que yo no voy en el coche Y que vea que es de verdad Que yo no me acuerdo absolutamente nada Entre comillas ¿Por qué no vamos con Arta? Siempre vamos con Guille y Arta Yo qué sé Pero en serio no se acuerda A ver Es que, Abril Yo creo que esto está siendo una broma, ¿eh? Porque Arta es el mejor, además Siempre se acuerda de todo ¿Cómo no se va a acordar? Seguramente esto sea una broma de él Porque... Es un brome A ver, yo sinceramente no creo que sea una broma A ver, Abril No sea la negativa, va Que sí, que seguro que sí Que Arta es el mejor Que siempre se acuerda de todo ¿Cómo no va a venir a mi graduación? A mi supergraduación ¿Cómo no va a venir? Yo qué sé Pero ha venido aquí de la nada Nos ha quitado... Bueno, te ha quitado el vaso de agua No sé, está muy raro A ver, porque está dormido O algo, una broma Como te he dicho Yo no creo nada Que sí, que sí, hombre Que Arta es el mejor Que seguro que esto está siendo una broma Así que vamos para el coche Bueno, sí, tú dices eso Tú dices eso Pero seguro que no es verdad Ya verás Ay, es verdad, Abril Bueno, yo me voy a maquillar Y me voy a poner guapa para la graduación Y Arta que no me diga nada Te recuerdo que Arta no te deja maquillarte Pero bueno Si quieres Es que va a ser lo que le da la gana Ya verás No sé, tío Es que Ari, tío Viene aquí Arta Le quita todo Y encima sigue diciendo Que puede ser una broma Imposible Y encima Arta Acaba de decir una mentira Ha dicho que Que Max tiene que ir al veterinario Porque es que No sé, no sé Que le pasa algo Si Max está perfectamente Mira, pobrecito Encima le va a echar la culpa a él ¿Sabes? Ay, no Hoy, tío Todo el mundo está súper verde conmigo, tío Yo no sé qué le pasa al mundo Hoy, tío Madre mía A ver, chicos A ver La verdad es que yo creo que Arta Estoy un poco celosa Porque ya acabo el cole Y ella no Y yo creo que Arta Me está gastando una broma O algo así No creo que sea Seguramente cuando vea En el coche Con los de la máxima producción Pues Arta saca el maletero O una broma O algo así Supongo Porque no creo que tampoco Vea hasta el último microsegundo Ahí Así que seguramente Pues no sé Y bueno, no me enrollo más Y me va a maquillar ya Porque si me pasa el tiempo Volando He sacado uno de los estroches Que tenía por ahí Porque yo soy una maniática Y necesito tenerlo todo organizado Mirad por aquí A ver Os lo repaso por encima Porque la verdad es que no Esto no es todo O sea, me queda un poco más La verdad Pero bueno Ya vemos por aquí Que hay muchos espacios Muy bonito Luego por aquí también hay muchas cosas Sombras, rimens y esas cosas Pero Espera un momento Que necesito una cosita Ahora vuelvo Aquí salgo de la costa mente Para abajo No sé qué ha puesto aquí Se sigue pensando Que yo voy a ir a la seguración Pero es que no lo voy a hacer O a lo mejor sí ¿Esto qué es? ¿Pintalabios? No, 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 no O sea, pero vamos a ver Pero cuánto maquillaje Aquí hay un trozo de cosas ¿Qué es esto? Uy, 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 uy Y mirad qué pedazo de... Pero vamos a ver Pero esto qué es Esto es una caja de maquillaje O una caja de pinturas para plástico Madre mía De la buena hermosa Si es que hasta tiene pinteras De ponerse aquí Pero vamos a ver Que tiene 11 años Que no, que no, que no, que no Es que no entiendo nada Vamos a llamarla Porque esto sí que no ¡Ari, ven aquí! ¡Ari! ¡Ven aquí ya! ¿Quién es hasta? Ven aquí ya ¿Ya se ha acordado? Sí, sí, sí Me ha acordado, Ari Me ha acordado Sí, me ha acordado Muy bien Felicidades Felicidades, eh Gran trabajo, eh Ari, gran trabajo ¿Pero estás separado? Pues porque me ha acordado ¿El qué? Me ha acordado, Ari Me ha acordado Me ha acordado De que no tienes permiso para maquillarte ¿En serio, tío? Estas cositas ¿Ves todo esto? ¿Tú no ves normal? Sí, Ari Que tienes 11 años ¿Y qué? ¿Dónde vas con ese pintalabio rojo? Que dentro de... A ver, hay mucho... ¿Eh, Ari? Pero que dentro de... ¿Por qué tienes comprado eso? ¿Y seguro que con mi dinero? ¿Eh? ¿Para qué quieres este pintalabio rojo? Que me lo han regalado, sí Sí, te lo han regalado Seguro que te lo han regalado Venga, Ari ¿Sabes qué? Pero no te pade Todo este maquillaje me lo voy a quedar Yo no lo quedo totalmente confiscado Esa cosita rara No tienes que usar absolutamente nada Encima Vamos a ir al cole maquillada Pero vamos, esto que es una locura No te acuerdas No me acuerdo de nada Que esto está totalmente prohibido En esta casa Pero escúchame Que sí que hay una ocasión importante Solo que no te acuerdas Que no tengas memoria No es mi culpa Y que te esté fallando tampoco es la mía Mira, si tú Mira, ves estos gomus Chulísima, venga Quédate por decir Adiós, hasta luego Que sepas que también te has gastado Todo el dinero en esa comida Que la estás tirando Vale, felicidades Hasta luego Adiós Dios, qué mal me siento Es que me siento fatal Me siento fatal Uy, Ari, le acaban tirando Y ahora saliendo solos Pero ahora es su cabeza Bueno, creo que me ha pasado muchísimo Pobrecilla, tío Qué mal es sobre la oración Es que no tiene ni idea De lo que va a pasar Es que me siento fatal Juche Ari, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero no se acuerda Ves, Ari, pero sí ¿Qué te lo he dicho? Que es que Esta mamá irá Tu maldita Es que Es que Pero Es que Yo no encuentro ninguna razón Para que no se acuerde Yo qué sé Pues díselo Y a lo mejor irá No, porque me ignoran Me hablan mal Yo no lo entiendo Es un borde Se está aprovechando de todo Además Me dice cosas que no tienen sentido Me ilusiona Y luego Pues lo que dice No es lo que yo me espero Pero que no llores, tío Que no hace falta llorar No, sí Porque es mi graduación Abril Y es el único día Que voy a tener una graduación Dentro de cuatro años Que no voy a tener más Porque en corto de la de eso Me voy a volver a graduar Pero para qué Para que otra vez no se acuerde Pues no ¿Quieres que vaya a hablar con él Y que le diga Lo que está pasando? ¿Quieres que vaya, seguro? Luego no te enfades Y digas que ¿Por qué le dices eso a Arta? Porque luego Te enfadas conmigo Yo tampoco quiero que te encima Te enfadas con Arta Y luego te vas a enfadar conmigo Sí, sí Ves Y no queda Ahora vengo y te digo Lo que me ha dicho No sé ¡Hola! Mira, elige el cola Elige el corral Corre, 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 corre Corre, 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 corre Elige el color No voy a elegir Sí, amarillo Amarillo Y te vas a la habitación Porque no me importa Lo que vienes a decir Sí ¡Uuuh! Amarillo Muy bien Súper chulo A mí me dejas Venga, para abajo Arta, te quería decir una cosa ¿No te acuerdas de qué día soy? Sí, tía Si hasta el verano Empiezan las liadas Empiezan las locuras De lo maldito Max ¿Sabes cuál? ¡Paz, papá! La liada es la que acabas De tener tú Ahora mismo con tu hija Bueno, está un poco borde hoy Pesada Algo que hoy es no sé qué A lo mejor es un santo Sanari Sanari No, no No tiene sentido No existe un sanari ¿Eres cuánto? Madre mía, tío ¿Qué santo? ¿Ni qué santo? Pues yo que sé ¿Qué día es hoy? Pues será el día de la pascua El día súper chulo Sí, hoy es un día súper chulo ¿Sí? Sí, pues claro Porque es la graduación de tu hija ¿La qué? La graduación de tu hija La graduación de Ari ¿Y de qué se gradúa? ¿De qué va a pasar al instituto? Uy, qué día más importante Pues de eso no es importante ¿Cómo que no es importante, Arta? Que va a ser importante una graduación Échame a Abril Claro, y más de tu hija Ah, no, ¿qué pasa? A ver, que... Qué sé, tío A ver, se apañe A ver, tú entiendes que es la graduación de tu hija Y Ari está casi llorando ¿Por qué no vienes tú? A ver... Es un día muy importante para ella Tú estás así súper feliz Vamos a tirarle la ruleta A ver, que sí, que... Muy bien, a ver, que yo... Que no, que no Yo no pienso en ahí en un lado Porque no me importa No, no, no es algo Que me cambie la vida Así que... ¿No puedes ir a hablar con Ari? Hasta luego, hasta luego Que vayas a hablar con Ari, tío No, mira, no Es que me da muchísima pereza Es que no lo entiendo A ver, un tira Porque, ¿sabes qué me ha dicho? Que no le importa nada, no sé Bueno, que no le importa nada, no Que es que no se acordaba Así te lo digo Y es que no sé qué le pasa, tío O sea, que no va a venir A ver, yo creo que no Porque después de todo lo que me ha dicho Me ha acabado lo que quiera Yo ya es que no puedo hacer más Ya, que yo tampoco Es que yo ya he hecho lo que puedo Es que no lo entiendo No sé qué le pasa Oye, está súper raro Pues mira, a ver Si tú no puedes hacerlo Y yo seguramente sepa qué decirle Pues ya voy yo, tío A ver si te va bien No sé Y no lo entiendo, Alberto Seguro que no me estás gastando Ni una broma ni nada Ahora lo veremos ¿Arta? ¿Qué quieres? Ha venido a hablar contigo, Abril, ¿no? Sí ¿Has escuchado lo que te ha dicho? Te da igual Me parece muy bien, Ari Felicidades por graduarte Era muy lista Te es lo mejor Y que el año que viene La eso Muy bien, Ari Felicidades ¿Cómo? Hoy te acabo de felicitar, ¿no? En plan por tu colaboración Sí En el cole Acabamos en el cole ¡Bien! ¡Sí! Tal cual ¿Qué quieres que te diga? Lo que es felicidad Si es sano Pero tú eres tonto, tío Encima que me graduó Y no vienes Ni piensas venir ni nada Pues obviamente no pienso venir ni nada Y es que ¿Qué quieres que hagas? No me voy a ir, realmente No quiero ir a tu graduación No quiero saber nada de tu colegio Que no, no, no da igual Bueno, pues te graduaste Te darán una cosita de estas cuadradas en la cabeza Estarán todos tus amiguitos Y súper chulos, súper guay Te llamarán al escenario A lo que tengas puesto en el cole No sé qué No da igual Y en plan rollo que no es por nada Pero es que no La rollo que no te vienes es que voy a ir cuando no voy a ir Pero qué rollo Que tampoco te darás también No, no, no No, no No, no No, no Que muy bien Que no me hables Que tendría que caer la cara de vergüenza Que lo sepas Es que duro que acabo de ser ahora Acabo de sonar súper mal Espectacular, espectacular Estoy pasando mal en este vídeo porque si os lo digo Es un vídeo súper mega ultra improvisado Ya ni siquiera sé lo que estoy haciendo Así que tenéis un pedazo de like Suscribiros al canal que es totalmente gratis Y ahora cuando ella se vaya Yo me voy a vestir Y voy a ir directamente a su graduación A ver cómo reacciona A ver si se puede llorar No se puede llorar Y de hecho en la graduación Creo que se reencuentra con su ex novio Sergi Así que vamos a ver Qué es lo que pasa ahí entre Ari y Sergi Que a lo mejor vuelve a surgir el amor en una graduación Qué te ha dicho Tenía razón, tío Que me ha dicho que le daba igual Que no le importaba mi graduación Que no le daba igual Que no quería ir Que no le apetecía Es que me sabe súper mal Bueno, vamos a hacer una cosa Los de la Maximum Production te están esperando afuera para ella, ¿vale? Tú arréglate, te pones guapa Que es tu día Y vas, ¿vale? Y olvídate de la situación que está pasando ahora, ¿vale? Es que, joder, tío Yo pensaba que era un día especial Que sí, que lo es, obviamente No, porque si no viene Arta no es especial Tú ves, tranquila Y olvídate de todo Y ya está, tranquila Yo pensaba que lo ves Tío, es que me sabe súper mal Ari Que no quiero que se vaya así Encima es un día súper especial para ella Y se va así Pues me hace estar triste a mí también Porque no quiero que esté así Voy a llamar a Arta urgentemente Para, pues no sé Para que, yo que sé Solucione un poco las cosas Y decirle que es de Metaconary en el coche Y que vaya su graduación Porque es que si no, va a estar súper triste ¿Arta? ¡Arta! ¡Las toallitas! ¡Las toallukis! ¡Las toall... ¡Eh! ¡Qué rata las toall... ¡Eh! ¡Para mi toallukis! ¡Que están agotadas prácticamente abril! ¡Corre, Arta! ¡Que se va! ¿A dónde tengo que correr? ¡Que se va, Arie con la máxima produción! Lo que la gente tiene que hacer es correr a por las toallas Es que, por ejemplo, fíjate Que esta toalla esmeralda ya se ha agotado en la web de artamoda.com De verdad, lo habéis se reventado Pusimos 500 toallas Y en menos de una semana Ya las toallas han volado absolutamente todas Y no voy a callarme ¡Pues tenemos la azul! ¡Tenemos la negra! ¡Cállate, cállate, mío! ¡Tenemos la roja! ¡Espectacular! ¡Qué guapa! ¡Vas a abrir con el nuevo super top de Arta y Ari! Bueno, si no... ¡Vaya, si vas a presentar tu oportunidad! ¡Lo voy a enseñar yo! ¡Qué chulo que está este top! ¡Máximos 4! Mira, muchísimas gracias porque nos seguimos hace una semana ¿Y sabes cuántos hemos vendido en una semana? ¡Más de dos mil y pico! ¡Ha sido impresionante! A mí me da igual, Arta, ahora lo que me importa es Ari A ver, el que no pienso ir a ninguna grabación Que se vaya con las de la máxima produción ¡No, tío! Que se vaya llorando, ahora cuando llegue al cole Pues a tranquilizar ¡Que vayas! ¡Corre, Marta! ¡No pienso ir a ningún lado, pesada! ¡Abril, tío, que no te has dado cuenta de nada! ¿De qué me tengo que dar cuenta? Pues de que todo esto es una broma ¡Pies un poco la cabeza! ¡Bueno, Marta! Pues que todo esto es una broma Obviamente, ¿cómo no me voy a acordar de la volación del día más especial de Ari? Lo que pasa... Es que estoy haciendo como que estoy súper borde con vosotras Porque ahora cuando comience la volación Y Ari se piense que no voy ¡Pum! ¡Voy a aparecer en la súper graduación y le voy a hacer la máximo broma! ¡Hola, tío! ¡Arter es que me tenía súper preocupada! ¡Pies a eso, Abril! Que va a ser el día que más recuerde en la historia Como que empieza súper mal el día y de repente ¡Pum! Aparezco Y todos son flores y se ponen a llorar Y la gente le aplaude y dice ¡Sí! ¡Arter es el mejor! ¡Sí! ¡Sí! Así que en cuanto Ari se vaya con la Maxime Production Yo, Franelle y Guille Es que vamos a ir a la graduación de Ari de incógnito Esperando que no nos vea en ningún momento Y cuando salga al escenario digan ¡Arianda! ¡Sala al escenario! Y todo el mundo se va a poner a aplaudir Y nosotros ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Y claro, se va a girar Y pues esperemos que llore, ¿no? Emocionada ¡Hola, tío! Así que Maximo's Pan, vamos a hacer eso Vamos a ir a la graduación de Ari Ahora mismo me tendré que cambiar de ropa urgentemente ¡Es eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Y nos vemos! ¡Ari, seguro que se va a poner súper contenta Y se va a emocionar en medio del baile! Ya verás Vale, pues ya estamos justamente aquí al lado del cole de Ari Obviamente no puedo grabar, pues básicamente, donde está el colegio De esa pesca porque si no, eh, después me mata, me asesina, me aniquila Y tampoco puedo grabar como entro y esas cosas porque si no, pues eso Así que vamos a ver como sale y sobre todo su reacción al verme Vamos por adentro, repito, no puedo grabar, eh, mi entrada Pero, vamos a ver como reacciona Estamos esperando, Ari todavía no se ha dado cuenta Y estará entre esos niños Y también está Sergi, el exnubio de Ari ¡Waah! Con Sobi y Raquel Pero es que el hombre no se haya visto Ariadna Molina Agua Start Animación ¡Braalísimos! A ver si nos ve, a ver si ve Ay esta abrazando a la gente Ahora cuando nos mire vamos a cerrar para No lo ves a visto Me da igual y esta sentado, esta llegando No, no está visto No lo Agreement Sergi n se dan absolutamente nada igual Sergi Piñas. ¡Vamos! ¡Vamos! Báfric, Báfric, después dades un báfric. Pues ahora le daría la presencia de los delegados de las tres clases de CSC, el Bai, la Ariadna y el Dael. ¡Bravo! 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 A ver lo que dice. ¿No se ha visto? ¿Dónde se ha visto? ¿No se ha visto? Está nerviosa, está nerviosa. Se va de ver. ¡Cuántas veces está en total que sobran! ¡Ah! ¡Sonriendo! ¡Bravo! Le han dado una cosa especial, por ser la delegada. Está sonriendo, está sonriendo. A ver si nos miran, no nos miran. No nos miran. No nos miran. Está enfadada con nosotros. No nos miran. Está muy nerviosa, eh. ¿Están cantando? Sí, sí. ¿Están cantando? ¡Nuestra escuela real! ¡Qué bien, eh! ¡Nos recordaré por siempre más! Y se ríe, y se ríe. Y le da igual. ¡No! ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¿Cómo estaban los chavales? ¿Cómo estaban los chavales? ¡Bien! ¡Bien! ¡En! ¿Qué es esto? Chavales, declaración, esto es lo que acabo de pasar. ¡Sérens, son felicidades! ¡Hala! ¡Hala! Opa, rá pare... Pocio. VEstamos en río Pocio es el reino hibre. Federación de Reserva ándonge en el piso sostenido y no sin gusto gustarlo. Pocio aveño necesita locales. Pocio del Findlay ¡Gracias!